Hola fanáticos, la noticia de la tarde es que ya están desvelados los juegos de PlayStation Plus de mayo del 2018. Sony ha presentado de forma oficial los videojuegos que todos los suscriptores al servicio de pago de PlayStation Plus podrán descargar a partir del próximo 1 de mayo sin coste adicional alguno. La cabeza de cartel la componen el aclamado Rayman Legends y Bayon Shusuls, a pesar de que se especulaba con la llegada al servicio de God of War 3 dado el recientemente lanzamiento del reboot de la saga, finalmente Sony ha optado por ofrecer una obra con lo que abrir boca. Bayon Shusuls es el plato fuerte del mes de mayo de los juegos de PlayStation Plus y permite a todos los suscriptores disfrutar de la última obra de Quantic Dreams antes del lanzamiento de su nueva apuesta futurista. A continuación podéis ver la lista completa de los juegos. El primero de ellos es Bayon Shusuls para PlayStation 4. El siguiente es Rayman Legends para PlayStation 4. Después Ryzen 3 Titan Lords para PlayStation 3. Hit 10 para PlayStation 3. King of War para PS Vita y Furmings para PS Vita. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.